Este, Biden, por otro lado, es un presidente que ha defraudado muchísimo, muchísimo, a mucha gente, hay, el electorado hispano se siente abandonado su suerte, hay gente que ya no, ya no apostarían por un demócrata y esto es lo más triste y lo más preocupante. Así es que sería una moneda en el aire, querido Paco, y eso es preocupante para Estados Unidos, para México, que somos su principal aliado, pero también para todo el mundo.